Antes de iniciar este programa de Noticomentarios, edición 24 que se realiza en las instalaciones del Peninsular, pero es mi dependiente, me tomo la libertad de enviarles un abrazo, un abrazo muy respetuoso, un beso a las damas en sus manos y a los caballeros un buen apretón de manos. La verdad, en este día se te rompen todos los corazones, se te rompen todo lo que es la vida. Aunque estés casado o aunque estés divorciado o aunque estés solo, nunca se puede evitar que lleguen los recuerdos. Y aquí Martín Gómez que está en la producción ya está llorando, dice que sí es cierto. Qué tristeza, qué dolor, que la historia del amor esté plasmada de dolor por un lado y de alegrías por otro. Muy triste, muy triste sentirse como a veces se siente uno, pero la vida continúa. Y un día me comentaron, es que esa mujer, es que esa relación, tantas mujeres que hay en el mundo, tantas mujeres que hay aquí en Mexicana y Tijuana, cualquiera se puede animar a estar contigo. Y les contesté de una forma muy sencilla. Si hay muchas mujeres, tal vez más bellas, más honestas, más respetuosas, más cariñosas, lo que tú quieras. Pero desgraciadamente, yo quiero a esa mujer. Y pues no puede hacer nada. Dicen que un clavo saca otro clavo, no ha sido mi caso. Posiblemente a otras personas sí. Pero en realidad, independientemente que si tengan o no pareja, si tengan o no una relación con alguien, específicamente damas y caballeros, la vida continúa. Pero yo en lo particular les agradezco sus atenciones. Les agradezco la forma tan amable en que se han distinguido a estar conmigo. Sus atenciones, sus firmes conceptos hacia mi persona. Y pues les mando un abrazo muy grande, muy grande. Y en mi caso son dos días festejando mi cumpleaños ayer y hoy, día de la amistad, que no fueron tal vez lo que yo hubiera esperado. Pero fue algo bonito. Me la pasé trabajando toda la tarde, toda la mañana ayer. Y aquí no me tienen ahora con ustedes. Pero vámonos a algo más, más triste y más sentimental tal vez. Se rompieron las prácticas prácticamente entre gobiernos y nadanos. Pero en la forma tan iracunda, tan brutal, tan de pocos hombres, pocas mujeres. Lo que sucedió ayer en la presidencia municipal, donde hubo enfrentamientos severos, 15 personas fueron detenidas. Una de ellas, una dama, que tenemos fotografías, que la verdad dan vergüenza, dan vergüenza ver cómo esta gente trató a las personas. Las personas, cerca de 200, 300 elementos, yo diría que más, cerca de 300 elementos, desgraciadamente, abusaron de su uniforme, se dieron a la tarea de agredir a hombres y mujeres. Pero qué poca vergüenza, realmente, lo que sucedió y lo que está sucediendo en el municipio. Pero vámonos ahora, primero, a comentarles sobre la cuestión del sindicato de burócatas, que es un verdadero desmadre. Qué poca vergüenza, me verás, qué poca vergüenza podríamos hablar, que podríamos decir, qué poca madre, en serio, pero qué culpa tiene la profenitora de no tener unos hijos diferentes, como los que integran el tribunal de alitraje en la entidad, al admitir que el ganador del cambio de la mesa directiva de este órgano laboral, o sea, me refiero a los burócratas, es Genaro Díaz, monigote de la Victoria Ventle, la que procede como dueña y señora de este grupo sindical. Sí, porque esta líder, de alguna manera, aunque sea de membrete, apoderada de un curul en la legislatura de Baja California, que le ha quedado grande, muy grande, se ha dado la tarea de no soltar el grupo a quien supuestamente liderea, valiéndole un comino todas las leyes, justicia, y lo más importante, trabajadores que, insisto, presumiblemente representa como en todo lo que es todo lo contrario, los humilla, los veja y sobre todo los estafa y miente. En el pleno del tribunal, cuyo presidente es Ana Lourdes Ávila, Ortega Vela dio su voto a favor de este sujeto, que es el que realmente, pues, si se le conoce de ser por todas las tantas que debe de estar haciendo, tomando en consideración, creo que actualmente es el tesorero del grupo que liderea Victoria Ventle. La documentación del sindicato que aprobó la nota donde acreditó la planilla blanca con los representantes del sector laboral de esta burocracia. Es muy triste ver cómo esta dama, Ana Lourdes Ortega Ávila, dio su voto, y a favor también estuvieron Ana Lourdes Ortega Ávila, como les dije, y los más integrantes, Alida Servín Arce y Alfredo Gómez Martelli. Les comento que no dio su voto Daily Yuralei Ceja Corro. Ella se obstuvo de decir si le entro y levantar la mano porque realmente no lo hizo así y está, pues, si no librando las críticas de todo lo que se está buscando, es difícil. Señora Bentley, no tiene usted vergüenza, ya cumplió usted su periodo. Seguir en esto y con todo el desmadre que ha hecho, definitivamente no vale la pena que usted, que usted continúe al cargo de la burocracia. Todo es para acá, para acá, para acá. ¿Desde cuándo le salió el amor a esta señora con respecto a lo que estamos hablando? Es decir, yo los quiero mucho, qué maravilla, yo quiero seguir, pero quiere seguir fregando. No se vale, no se vale. Bueno, la verdad, ella ha obtenido y con lujo de detalles, porque así se ha preparado ella a luchar, con lujo de detalles, importante le pongo a quien le pueda dar el gane o el triunfo o la pérdida. Ella va por lo suyo, porque considera y creo que esa dama está creyendo que el sindicato es de ella. No es un sindicato para cubrir y ayudar a la gente. no hablamos tampoco de escasos de cursos, sino hablemos de una gente que está ávida de justicia, como los maestros, que requieren urgentemente, pero urgentemente, ya su dinero, porque se los está llevando la fregada. Miren, estoy recibiendo por aquí un mail donde me dicen que los maestros tendrán una cita hoy aparentemente con los diputados para decirles dos cosas. O me pagan lo que me debo, o sea, un billetote, o vuelvo a tomar las instalaciones del Congreso del Estado. O sea, hoy antes de las 3 de la tarde debemos saber si ya se fueron con un buen arreglo o en su defecto se quedan y toman las instalaciones. Yo les quiero comentar que lo más probable es que tomen las instalaciones porque el gobierno del Estado no tiene la menor idea de cómo van a pagar los 3 mil millones de pesos. Olvídense, es una cantidad brutal. Ya perdí la cuenta de cuántos maestros me siguen uniendo en ese tipo de fraude que el gobierno hizo. ¿Y cuál es? Ellos descuentan lo del ISTE, este CALI, perdón, el servicio. O además a los pensionados por su dinerito. ¿Sabe usted que más en varios años no les han pagado? No les han pagado y dentro del mismo tiempo ocho o nueve personas ya han muerto y la verdad se fueron como si estuviéramos en un sueño guajiro. Aguas, porque ya la gente está molesta, ya lo vimos ayer. También los policías se llevaron su buena golpiza, a uno en el cuero corretieron y le tienen una buena, iba a decir madriza, pero no, mejor digo una golpiza. Es justo lo que está pasando, Martín. Es justo lo que está pasando. La gente dice no, no. Y explicarlo sería más difícil. Estamos viviendo en un estado de veras, por lo menos ahí en la zona del municipio, una zona sitiada. ¡Sitiada! Váyanse ahorita a hacerse una vuelta como turistas al Ayuntamiento de Mexicali. Señores, es impresionante ver tanta policía en la hueva, en el desmadre, en todo lo que usted quiera llamarlo y la ciudad. Pues por lo menos varias colonas no tienen seguridad ahorita, porque los 300 agentes que han estado aquí son 300 espacios en Baja California Mexicali que quedan sin vigilancia. Aquí no es que la bolsa de la vida, vida, mete con él y déjame la bolsa. O en su defecto, señora, está usted buenísima, ya salen encima de ella tres desgraciados. O vas caminando y te arranca la bolsa tu portafolio. O simplemente te ponen un cuchillo en la barriga y dicen ¿saben qué? La lana y vámonos. Y en algunos casos se llevan su propina a los asaltados, les pegan su buena puñalada. Amigos, realmente estamos en un estado muy, muy difícil, pero difícil, donde no podemos soldallarnos a la posibilidad que una persona, lo pensamos así, que una persona llegue, te diga que no están bien las cosas y te puñalé, te meto un balazo, porque lo que sucedió ayer, un policía sacó su pistola y con la cancha de la pistola le pegó a un tipo feo y se le va al tío. Lo mata o mata alguien que está ahí en la bola. Los policías sean profesionales, déjense ya, están molestos porque no se dan a trabajar, aquí no van a sacar lana, están perdiendo porque por fuera los congales, las cantinas, todos son un triadero de droga y se hacen bueyes, se hacen tontos. Hay que tomar mucho, muy en serio esa situación que se vive en Mexicali. Tijuana, pues parece ser que ya se van a en un convenio con el señor Gastelum, mejor conocido como el Patas, el presidente municipal Patas, así. Yo creo que no tiene la capacidad el grupo que selecciona a sus gobernantes, pueden ser gobernantes, porque son ridículos, no tienen preparación política, no tienen identificación adecuada, no tienen un documento de casa, en fin, en fin, Gastelum está al frente, puede haber habido mejores o peores, lo que hay que obligarlo, porque no lo voy a querer, es trabajar honestamente. ¿Sabe usted que el tren, el camión que pasa allí en Tijuana que es la ruta troncada? ¿Sí? ¿Quién está atrás de todo esto? Bueno, está el agón presidente del PRI, aquí en el Estado, está al frente de este movimiento, y aquí está ayudando a un PRIista, del cual daremos nombres en unos momentos más. No es posible que sigamos en estas circunstancias, como le decía, la ruta froncar, pertenece a un político, le metió dinero, y buen dinero, y no pudieron hacer nada por quitarla, se amacharon y la inauguraron por la noche. Les voy a comentar algo muy importante, en esa ruta troncal, sí, hay mucho dinero, bastante, pero no es para el pueblo, ni es para la mejora de las calles, es para una empresa privada que está atrás de todo eso. No se puede, no se puede vivir de esa forma, no se puede manejar un estado, una situación donde todos los días sientes que a tu familia te la van a secuestrar, te la van a llevar, y esto es de ahora, les voy a comentar, hace un año alguien me preguntó que cómo estaba mexicano, y le decía con gusto, bien, tranquilo, eso que está sucediendo por el capricho y el robo de un gobernador, no se puede, no se puede definitivamente vivir en esas circunstancias. Pues amigos, les quiero comentar también que es muy, muy importante, hoy hablé en la mañana con un taxista que me hizo favor de traerme aquí al centro, y después de equipática le dije, mira cómo van las cosas, se mueven, se mueven muy bien, fui al aeropuerto y habló a una persona, pero me extrañó cuando me habló, ¿por qué? Porque estábamos hablando de la cervecería y él es uno de los implicados en la cervecería norteamericana que se pretende estar ahí en el mar, en el mar la vida es más sabrosa, dice el señor, y esto es un mar de agua lo que está en en este lugar el valle de Nejicali donde pretenden instalar esa esa cervecería y le voy a decir algo porque si me preocupa lo que me dijo ese tipo dijo él sea lo que sea quieran lo que quieran la cervecería ya la vamos a instalar hay 600 trabajadores de fuera que están esperando el banderazo pero lo más triste de eso lo más que querió el señor este taxista es que eso se tiene que hacer porque ya hemos soltado mucho billete mucho billete y eso no va a pasar no mucho billete a las autoridades para los permisos el desuelo de impacto ambiental parece que no había ayer en la noche confirmó el señor presidente municipal que estaba allá en las oficinas por dios señores no sean asquerosamente descarados pero allá afuera y se está tomando altura si fuera hombre tendría una altura como de 3 3 metros de tanto que ha trabajado pum 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 subiendo subiendo ni modo así son las cosas por lo pronto yo les doy las gracias nos vemos mañana si Dios lo permite y mis enemigos que cada día son más feliz día de la amistad y a mis amigos un más saludo le mando un abrazo y un beso aquí y un beso acá porque la verdad allá donde viene se besan se besan pero por amistad y cariño respeto es un saludo por eso hay amigos que se quieren ir para allá porque esto está empezando todo el día señores gracias nos vemos gracias